La Tierra se vio enteramente cubierta por el hielo. Vista desde el espacio, esta enorme bola de nieve tenía todo el aspecto de un planeta muerto. En su superficie reinaba una temperatura de unos 50 grados bajo cero. Todas las tierras habían desaparecido bajo una espesa capa de hielo, tal como ocurre hoy en el continente Antártico. El propio océano se había congelado hasta una profundidad de mil metros. Estas grandes fases glaciares se prolongaron durante millones de años, llevando hasta el borde de la extinción la vida microscópica que se había desarrollado en la Tierra. La fundición de todo ese hielo condujo al planeta a una fase de intenso recalentamiento. La temperatura se elevó entonces hasta los 50 grados centígrados. Gigantescos ciclones con vientos que soplaban a más de 10.000 kilómetros por hora estuvieron a punto de exterminar a los pocos microbios que habían sobrevivido. Nuestros antepasados estuvieron entonces a punto de desaparecer. Sin embargo, lograron sobrevivir a esta serie de catástrofes, dando un espectacular salto adelante en la evolución. Hace 2.200 millones de años no eran más que una especie de bacterias, pero tras el primer gran episodio glaciar, evolucionaron para dar lugar a las células eucariotas. Todavía microbios, pero de un tamaño mil veces superior. Más adelante, hace 600 millones de años, inmediatamente después de la segunda glaciación, las primeras formas de vida macroscópica hicieron su aparición. En cada uno de los grandes episodios glaciares, la vida creció en tamaño y en complejidad. ¿Existe una relación entre estos sucesos catastróficos y el brusco crecimiento de los seres vivos? ¿Y si los terribles episodios glaciares hubiesen jugado precisamente un papel crucial en el proceso evolutivo que un día daría origen a la humanidad? Planeta Tierra. La vida bajo el hielo. Cuando nos referimos a una tierra cubierta por el hielo, enseguida pensamos en la última era glaciar, ocurrida hace unos 20.000 años. Este episodio, relativamente reciente, puede ayudarnos a comprender lo que ocurrió durante las grandes glaciaciones planetarias. Esta inmensa isla de Verdor, en medio de los enrascacielos de Nueva York, es el famoso Central Park. Dentro podemos encontrar un gran número de rocas bastante extrañas. Reciben el nombre de bloques erráticos. Deben este apelativo a su composición, totalmente distinta a la del zócalo rocoso de la región, lo que produce la impresión de que se encuentran fuera de lugar. Se llegó a la conclusión de que habían sido desplazadas desde lugares muy lejanos. Algunos creían incluso que habían sido depositadas allí por el diluvio descrito en la Biblia. En realidad, los causantes de tal desplazamiento fueron los glaciares que se extendieron hasta aquí durante la última era glaciar. A 3.000 kilómetros al norte de Nueva York, podemos ver cómo se reproduce el mismo fenómeno. Las masas oscuras que podemos ver en algunos lugares son bloques erráticos. Fragmentos enteros desgajados de las montañas que rodean estos glaciares. Un glaciar avanza únicamente algunos metros al año. Pero a su ritmo puede desplazar estas rocas a enormes distancias. Cuando un episodio glaciar llega a su fin, el hielo se funde y deposita in situ las rocas que transportaba. Así es como las rocas se convierten en erráticas. Su presencia indica que un día este lugar estaba ocupado por un glaciar. Los científicos utilizan estos fenómenos para intentar desentrañar los misterios de los periodos de glaciación. Analizando la distribución de las rocas erráticas, pueden deducir el movimiento de los glaciares en una época determinada. Este mapa representa el avance de los glaciares durante la última era, hace 20.000 años, en la época en que los mamuts recorrían la tierra. Se puede ver que a pesar de su apelativo de era glaciar, las regiones recubiertas por los glaciares eran en realidad bastante limitadas. En todas las zonas libres, las eras glaciares no afectaron prácticamente a la vida. De hecho, se cree incluso que acogieron a un buen número de animales que emigraron desde las regiones glaciares. Pero esta era glaciar no tuvo ni punto de comparación con los episodios de gran glaciación. Este inmenso bosque se encuentra en Canadá, al norte del lago Huron. Aquí se hallaron numerosas rocas erráticas muy anteriores a la última era glaciar. Mike Hailstone trabaja para la prospección geológica de Ontario. Últimamente dedica parte de su tiempo a acompañar a científicos del mundo entero que vienen a estudiar la región. Esto es lo que quería enseñarles. Es un bloque de granito arcaico encastrado en una roca de 2.400 millones de años de antigüedad. Esta diamictita se formó como consecuencia de un movimiento glacial ocurrido hace 2.400 millones de años. Podemos observar numerosos fragmentos de roca y grava en estos estratos. También fueron transportados por los glaciares. Son sedimentos glaciares. En toda la región que rodea el lago Huron existe una gran cantidad de sedimentos glaciares de 2.200 a 2.400 millones de años de antigüedad. Gracias a su hallazgo supimos que los episodios glaciares se habían producido en épocas tan remotas. Incluidos los del lago Huron, se han podido identificar sedimentos glaciares de más de 2.000 millones de años en siete puntos del planeta. Pero los sedimentos no bastan para que los científicos puedan determinar la distribución de los glaciares que cubrían la tierra en aquella época. La deriva de los continentes modificó totalmente las posiciones originales. Sin embargo, un hombre fue capaz de resolver este rompecabezas al descubrir el emplazamiento que ocupaban hace 2.200 millones de años los sedimentos glaciares situados actualmente en Sudáfrica. El profesor Joseph Kirchhoenck del Instituto Californiano de Tecnología es un especialista en magnetismo. Un día descubrió el lecho seco de este río del interior africano. En sus orillas se pueden ver un gran número de rocas de aristas puntiagudas. En realidad son corrientes de lava. Se cree que se solidificaron hace 2.200 millones de años y prácticamente no han cambiado desde entonces. Estamos sentados sobre una lava surgida de las profundidades hace 2.200 millones de años, en una época de extrema glaciación. Es una suerte porque cuando la lava se solidifica conserva la orientación del campo magnético y gracias a eso podemos deducir su latitud. La lava encierra numerosos minerales magnéticos. Cuando dicha lava entra en fusión, los minerales se orientan en función de la polaridad geomagnética del planeta, como la aguja de una brújula. Y cuando la lava vuelve a enfriarse, queda registrada para siempre su orientación magnética. Localizando el punto del planeta donde dicha orientación se corresponde con la inclinación de las líneas del campo magnético terrestre, se puede determinar la latitud exacta del lugar donde se encontraba la lava en el momento en que se enfrió. Enviando algunas muestras a Estados Unidos, el profesor Kirchmink ha podido descifrar estos ínfimos archivos magnéticos. Este diagrama representa la tierra vista desde el polo. El polo está en el centro de la pantalla. Cuanto más se aleja un punto del centro, más cerca se encuentra del ecuador. Este es el resultado que dio la muestra de lava enviada desde Suráfrica. Todos los puntos están repartidos periféricamente en una latitud media de 11 grados. El detector revela, por tanto, que cuando la lava que contiene los sedimentos glaciares se formó, se encontraba en una latitud muy cercana al ecuador, lo que significa que las regiones próximas al ecuador estaban entonces cubiertas de glaciares. Encontrar glaciares a esa latitud implica que más al norte debía hacer todavía más frío. De modo que el conjunto del planeta estaba helado hasta el ecuador. También se han encontrado sedimentos glaciares cercanos al ecuador en estratos de 600 a 800 millones de años de antigüedad. Teniendo en cuenta estos datos, el profesor Kirschmink llegó a la conclusión de que en la historia de la Tierra se han producido dos episodios de glaciación global. El primero hace 2.200 millones de años y el segundo entre 600 y 800 millones de años. Él cree que durante estos episodios la Tierra estuvo totalmente cubierta de hielo durante millones o incluso decenas de millones de años. Según la nueva hipótesis de glaciación planetaria, durante esos episodios la Tierra parecía una gigantesca bola de nieve. El profesor Paul Hoffman de la Universidad de Harvard ha profundizado en esa hipótesis. En su opinión, los episodios de gran glaciación fueron mucho más catastróficos que la última era glaciar. Los episodios de glaciaciones planetarias tuvieron un impacto mucho más grave. Los organismos vivos intentaron sin duda refugiarse en los trópicos, pero incluso a la altura del estos episodios de gran glaciación. Con la colaboración de la Universidad de Tokio hemos podido llevar a cabo una simulación que nos permite visualizar lo que ocurriría si la Tierra, tal y como la conocemos hoy, sufriera repentinamente una catástrofe de tales dimensiones. A lo largo de la última era glaciar, los glaciares nunca alcanzaron la latitud de Tokio, es decir, 36 grados norte. En un episodio de gran glaciación, los enrascacielos quedarían completamente cubiertos por el hielo. La capa de hielo podría alcanzar los mil metros de espesor. Al principio del proceso, el crecimiento de los glaciares es progresivo. Hacen falta varios millones de años para que alcancen los 20 grados de latitud, donde están situados Hawái y Cuba. Una parte de la población animal tendría seguramente tiempo de refugiarse en el santuario de los trópicos. Pero el crecimiento del hielo se acelera súbitamente a partir de los 20 grados de latitud y llega al ecuador en cuestión de algunos decenios. Las zonas tropicales se convierten también en un mundo de hielo. La temperatura desciende bruscamente a 50 grados bajo cero y la vida que estaba refugiada en esas zonas se extingue a su vez. Los vegetales también desaparecen, lo que significa que el eslabón esencial de la cadena alimenticia se destruye. Sin los vegetales, ni los herbívoros, ni los carnívoros pueden sobrevivir. La tierra firme se convierte en un desierto sin vida. Los océanos sufren una suerte similar. El profesor Hoffman cree que debieron helarse hasta los mil metros de profundidad. Puede que los seres vivos capaces de nadar consigan sumergirse bajo el hielo hasta alcanzar el único hábitat todavía disponible. Pero ningún rayo de sol consigue llegar a este universo. Las algas y el plankton, cuya supervivencia depende de la fotosíntesis, no pueden vivir sin luz. Inmersos en una oscuridad total y sin ningún alimento disponible, los peces que logran llegar hasta las profundidades perecen igualmente. Al suprimirse todo proceso de fotosíntesis, un episodio de glaciación total sería un acontecimiento terrible que destruiría totalmente la cadena alimenticia y durante un largo periodo convertiría la tierra en un planeta. Desolado. ¿Por qué motivo llegaron a producirse semejantes acontecimientos? Aún no se ha podido establecer la verdadera causa, pero se cree que el gas de efecto invernadero jugó, sin duda, un papel importante. Solemos referirnos a estos gases como los responsables del calentamiento global del planeta. Pero no debemos olvidar que sin su presencia, la temperatura de la Tierra se situaría alrededor de los 18 grados bajo cero. Lo que mantiene actualmente una temperatura benigna en el planeta es una concentración moderada de dióxido de carbono en la atmósfera. No obstante, tenemos buenos motivos para pensar que justo antes del primer episodio de glaciación total, hace 2.000 millones de años, había menos dióxido de carbono en el planeta que hoy en día. Pero entonces, ¿cómo pudo la Tierra conservar su calor? Este inmenso terreno pantanoso situado en el sureste de Estados Unidos nos da una idea del ambiente que reinaba en la Tierra en aquella época. La profundidad media de los pantanos del Parque Nacional de Oquifenoki no supera el metro de altura y se extienden más de 60 kilómetros de norte a sur y 40 de este a oeste. Don Berigil es profesor de ciencias retirado. Actualmente sirve de guía a turistas y grupos escolares por esta inmensa ciénaga, describiendo sus fascinantes características de una manera perfectamente accesible para todos. ¿De qué tipo de gas se trata? Los niños recogen una muestra con la ayuda de un embudo. Y ahora, Berigil puede dar comienzo a la sesión de magia. El gas arde. Se trata de metano, un gas inflamable presente en la composición del gas que alimenta las cocinas. La fuente de este metano se encuentra en el cieno que cubre el fondo del pantano. Estos microbios reciben el nombre de metanobacterias. Se cree que hace 2.000 millones de años las metanobacterias vivían en todos los océanos del planeta. Descomponiendo la materia orgánica, liberan metano. Pero el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Algunos científicos creen que es precisamente este metano el que permitía a la Tierra conservar su temperatura. El profesor Jim Castings, de la Universidad de Pensilvania, es uno de los grandes especialistas mundiales de la atmósfera terrestre. Ha descubierto que incluso sin dióxido de carbono, el metano podía haber mantenido por sí solo la temperatura por encima de los 0 grados. Si nos remontamos en el tiempo unos 2.300 millones de años, antes de la aparición del oxígeno en la atmósfera, nos encontramos con niveles de metano mucho más elevados, quizás en concentraciones del orden de 1.000 por 1 millón, lo que sería suficiente para compensar la menor luminosidad. Si el efecto invernadero del metano era suficiente para mantener la temperatura de la Tierra por encima de 0 grados, ¿cómo pudo producirse una glaciación global? Según el profesor Castings, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente forma. Esta es la Tierra hace 2.000 millones de años, antes del episodio de glaciación global. Su atmósfera tenía, sin duda, un tono rojizo debido a las grandes concentraciones de metano. Ni plantas ni animales poblaban la superficie de los continentes. En aquella época, la vida solo existía en forma microscópica en el corazón de los océanos. Las metanobacterias liberaban todo el metano posible en su medio ambiente. Nuestros antepasados se encontraban junto a las metanobacterias, y al igual que ellas eran, sin duda, microbios. Entonces, se produjo una catástrofe en el océano. Un organismo totalmente nuevo, fruto casual de las combinaciones genéticas, hizo su aparición. Se trataba de una cianobacteria, una bacteria capaz de realizar la fotosíntesis. Fue el primer organismo en la historia de la Tierra capaz de usar la luz solar para fabricar oxígeno y otros nutrientes. Una enorme cantidad del oxígeno fabricado por estas bacterias fue liberado en la atmósfera. Era la primera vez que se producía una cantidad masiva de oxígeno en la Tierra. Y ello desencadenó una violenta reducción de la cantidad de metano presente en la atmósfera. Pero volvamos al experimento del pantano de Oquifenoki. El metano extraído del fondo del pantano ha ardido con suma facilidad. En realidad, es el resultado de una reacción química que se produce cuando el metano entra en contacto con el oxígeno. El profesor Castings cree que cuando la cantidad de oxígeno liberado en la atmósfera alcanzó un cierto nivel, la reacción con el metano se aceleró rápidamente hasta acarrear la desaparición total de este último. Al originar la aparición del oxígeno, estos microorganismos provocaron la desaparición del metano, desencadenando al mismo tiempo el fenómeno de glaciación global que estuvo a punto de hacerlos desaparecer a ellos también. Privada de su cálida cubierta de metano, la Tierra se enfrió rápidamente y entró en una fase glaciar. La misma vida que había mantenido una temperatura benigna en la superficie de la Tierra fue la que desencadenó las grandes fases de glaciación que estuvieron a punto de provocar su completa desaparición. ¿Cómo pudieron sobrevivir nuestros antepasados microscópicos a unos acontecimientos que según se cree debieron durar varios millones o incluso decenas de millones de años? En Islandia se ha descubierto una respuesta parcial a esta pregunta. Aquí se dan condiciones comparables a las de los grandes episodios glaciares. Estos hombres son buscadores de microbios empleados por una empresa privada de estudios biológicos. El profesor Vigo Martinson recorre el país en busca de microbios dotados de genes raros que puedan interesar a la industria farmacéutica. Las temperaturas reinantes aquí se acercan a los 18 grados bajo cero. Esta capa de hielo podría tener fácilmente un kilómetro de espesor y el paisaje podría corresponder perfectamente a un planeta desierto. Sin embargo, estos buscadores de microbios afirman que el hielo esconde auténticos tesoros. Pero en tal caso, ¿dónde se esconden? La presencia de vapor blanco delata su situación. Mirando más de cerca, descubrimos un pequeño perímetro respetado por el hielo. El agua brota de él. Es un manantial caliente. Este manantial caliente es un auténtico paraíso para los microorganismos. Al desarrollarse, forman una tupida alfombra orgánica. Una alfombra que es, en realidad, una acumulación de bacterias. Está esencialmente formada por microbios verdes fotosintéticos, entre ellos las cianobacterias. A su alrededor, se desarrollan otras especies que se alimentan de los nutrientes producidos por la fotosíntesis. Sin duda, nuestros ancestros vivieron así, cerca de las cianobacterias, durante los grandes episodios glaciares. Estas zonas geotérmicas son verdaderos refugios para la vida, para formas de vida como esta, es decir, las cianobacterias, y para otra gran variedad de bacterias que viven a su alrededor. La vida está en el origen de las grandes glaciaciones planetarias. Y lo que la salvó de aquellos sucesos catastróficos fue el calor procedente de las profundidades de la Tierra. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Este es el aspecto que debían tener nuestros antepasados hace 600 millones de años, justo antes del segundo gran episodio glacial. Se cree que se trataba de microbios semejantes a estos coanoflagelados, que actualmente forman parte del zooplankton. Si condensáramos toda la historia de la Tierra en un solo año, retroceder 600 millones de años nos situaría en el mes de noviembre. En ese preciso momento se produjo el segundo gran episodio glacial. Durante más del 80% de la historia de la vida en la Tierra, nuestros antepasados fueron microscópicos. Pero cuando la segunda gran glaciación tocó a su fin, dieron un gigantesco salto evolutivo hacia adelante, al mismo tiempo que otras muchas especies. Estamos en Namibia, África. En un estrato geológico formado antes de la segunda gran glaciación, se encontraron unos fósiles muy extraños. Fueron descubiertos en esta granja. En algún lugar de este pedregal se halla la prueba indiscutible de que la vida dio un extraordinario salto evolutivo justo antes del último gran episodio glacial. Se distinguen dibujos negros en la superficie de la roca. Son fósiles de un organismo que había alcanzado un nuevo estadio evolutivo. Medían 30 centímetros de largo, de modo que ya no se trataba de microbios. No sabíamos muy bien lo que era. Podía tratarse tanto de un pez como de un helecho. Aunque se parece más a un pez. Ni siquiera los científicos consiguieron determinar si se trataba de un vegetal o de un animal. Esta forma de vida fosilizada es uno de los primeros organismos macroscópicos aparecidos en la Tierra. El de Namibia recibió el nombre de Teridinion. No era ni un pez, ni un vegetal, sino un misterioso animal cuyo aspecto recuerda al de una boca humana. Los científicos creen que debía vivir medio hundido en el fondo arenoso del mar. Otros fósiles de organismos complejos fueron descubiertos en Siberia. Este mide también 30 centímetros de largo. Fue bautizado como Georgia. Se hallaron cinco huellas circulares de idénticas dimensiones. Son las huellas que dejaba Georgia al desplazarse. Georgia reptaba libremente por el fondo marino en el que encontraba los nutrientes que le servían de sustento. Este organismo se llama Kimberella. Su fósil también fue descubierto en Siberia. Su silueta recuerda a una tortuga o a un caracol. Una especie de tentáculo le permitía rebuscar en el fondo arenoso para conseguir su alimento. Más de un centenar de organismos de gran tamaño aparecieron de forma brusca tras el segundo gran episodio glaciar. Dichos organismos reciben el nombre de fauna de Ediacara. Son los primeros organismos macroscópicos de la historia de la Tierra. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos. También ellos habían cambiado de tamaño. Este fósil fue descubierto en Australia en el año 2003. El especialista que lo examinó declaró que esta silueta, que recuerda a un renacuajo, era probablemente un antepasado lejano de los vertebrados, la gran familia de los animales dotados de columna vertebral de la cual nosotros formamos parte. Medía 6 centímetros de largo. Un tamaño 100.000 veces superior al de los microbios que le habían precedido. 3.000 millones de años después de la aparición de la vida en la Tierra, un increíble salto evolutivo permitió a nuestros antepasados alcanzar unas dimensiones apreciables a simple vista. De hecho, poco tiempo después del primer gran episodio glaciar, hace 2.200 millones de años, nuestros antepasados ya habían efectuado un salto similar, pasando de una estructura simple, tipo bacteria, a una forma llamada eucariota, mil veces más voluminosa. La célula eucariota era ya un organismo mucho más complejo, dotado de un núcleo y de diferentes pequeños órganos. ¿Por qué estos microorganismos cambiaron de tamaño justo después de esos episodios catastróficos? La respuesta a esta pregunta está ligada a un acontecimiento que se produjo después de cada gran glaciación. Estamos en la región del Kalahari, en Suráfrica, donde se encuentran los yacimientos de manganeso más grandes del mundo. Este manganeso quedó depositado aquí tras la primera gran glaciación, hace 2.200 millones de años. En aquella época, un mar se extendía en este lugar y el manganeso disuelto en el agua se precipitó brutalmente. Estas fosas han sido excavadas por la actividad minera. El profesor Kirchring, el primero en publicar la hipótesis conocida como la bola de nieve, ha venido en numerosas ocasiones a examinar este lugar y ha conseguido resolver el enigma de la formación de este depósito de manganeso. El manganeso que hay aquí se encuentra en forma de dióxido de manganeso, lo que significa que el manganeso se precipitó y se depositó en el fondo al asociarse con el oxígeno. Este experimento nos permite explicar ese fenómeno. Primero hemos preparado una solución que contiene manganeso disuelto. Seguidamente inyectamos burbujas de oxígeno en la solución. De repente, el líquido se altera y se vuelve negro. El oxígeno y el manganeso se mezclan juntos para dar lugar al dióxido de manganeso, un producto insoluble que pasa entonces a precipitarse. Según el profesor Kinsmink, la súbita producción de una gran cantidad de oxígeno fue lo que desencadenó que todo este dióxido de manganeso se precipitase y se depositase en el fondo del mar inmediatamente después de la primera gran glaciación. Solo el oxígeno molecular, el oxígeno que se encuentra libre en el aire, tiene la capacidad de oxidar el manganeso y hacerlo precipitarse bajo la forma de este orín negro. Este gigantesco depósito de manganeso es la prueba de que una cantidad ingente de oxígeno se introdujo en el medio ambiente justo después del episodio de la bola de nieve. Según Kinsmink, la concentración de oxígeno presente en la atmósfera en los orígenes de la Tierra era mínima. Hace 2.200 millones de años, como consecuencia del primer gran episodio de glaciación, alcanzó en 1%. Después, tras el segundo gran episodio de glaciación ocurrido hace 600 millones de años, aumentó hasta el 20%, es decir, prácticamente el nivel actual. Los niveles de oxígeno habían permanecido estables durante millones de años y según el profesor Kinsmink, el único acontecimiento que pudo causar ese excepcional aumento fue una gran glaciación planetaria. Ahora bien, el oxígeno es una molécula que produce una gran cantidad de energía. La repentina disponibilidad de esa energía fue sin duda la causa de que nuestros antepasados pasaran al estadio de eucariotas hace 2.000 millones de años y posteriormente al de formas de vida de la fauna de Ediacara hace 600 millones de años. Pero, ¿por qué a los grandes episodios glaciares le siguió una producción masiva de oxígeno? Veamos cómo el profesor Kinsmink reconstruye el curso de los acontecimientos. Durante los episodios glaciares la Tierra estaba totalmente cubierta de hielo. pero los volcanes seguían siendo muy activos. Los gases volcánicos contienen generalmente una cantidad importante de dióxido de carbono. Actualmente, ese dióxido de carbono se disuelve naturalmente en el agua de los mares. un día caí repentinamente en la cuenta. Pues claro, el dióxido de carbono de los volcanes tenía que continuar acumulándose en la atmósfera. Los océanos estaban entonces cubiertos de una espesa capa de hielo y el dióxido de carbono sólo podía escaparse hacia la atmósfera donde se iba acumulando. Cuando el dióxido de carbono atmosférico alcanzó concentraciones de 300 a 2.000 veces superiores a las actuales, el efecto invernadero provocó la brusca fundición de los glaciares. Se pasa entonces de una temperatura media de 50 grados bajo cero a más de 50 grados centígrados. En tales condiciones la fundición del hielo es extremadamente rápida. De ese modo, el dióxido de carbono liberado desde las entrañas de la Tierra puso bruscamente fin a los grandes periodos de glaciación. El mismo calor procedente de las profundidades que había albergado la vida en el pasado intervino de nuevo de forma determinante en la historia del planeta. Sin embargo, las condiciones para una nueva catástrofe estaban otra vez a punto. Tras la desaparición del hielo, el efecto invernadero prosiguió su labor de calentamiento del planeta. Según un estudio reciente, cuando la superficie del mar alcanza una temperatura de 45 grados centígrados, se desencadena un violento fenómeno de evaporación que engendra gigantescos ciclones denominados hiperciclones. es muy probable que tales fenómenos devastaran la Tierra inmediatamente después de los episodios de gran glaciación. La presión atmosférica en el interior de estos ciclones podía alcanzar los 300 hectopascales y la velocidad máxima del viento más de 10.000 kilómetros por hora. En alta mar se formaban tempestades monstruosas que luego devastaban las costas. los océanos hervían furiosamente y esta súbita agitación es la que iba a terminar por elevar los niveles de oxígeno atmosférico. En aquella época, las zonas más profundas de los océanos rebosaban de fósforo y de otros nutrientes expulsados por las fuentes hidrotermales. En tiempos normales, estos nutrientes son instantáneamente utilizados por las bacterias fotosintéticas, pero en los periodos de glaciación total simplemente se acumulaban faltos de organismos que los absorbieran. El profesor Kilsmink cree que al agitar el agua de los océanos los hiperciclones hicieron remontar los nutrientes hacia aguas menos profundas. Este fenómeno provocó la formación de caldos de cultivo ricos en nutrientes y dióxido de carbono en las zonas poco profundas. Cuando la luz del sol comenzó a penetrar nuevamente en los océanos, todas las condiciones estaban dispuestas para favorecer un crecimiento explosivo de las cianobacterias que habían sobrevivido en las inmediaciones de los manantiales calientes. Su vigorosa actividad fotosintética generó la producción de una cantidad increíble de oxígeno. El verdor invadió los océanos, testigos de la extraordinaria expansión de estos organismos. El ímpetu de la vida que había sobrevivido a los dos grandes episodios glaciares estaba a punto de cambiar el planeta. Se iniciaba un nuevo capítulo de su historia en un mundo rico en oxígeno. El gas que iba a permitir el desarrollo de formas de vida más grandes y más complejas. Si la Tierra no hubiese conocido las grandes glaciaciones, la vida hubiese sido seguramente muy distinta. Probablemente no habría pasado del estadio bacteriano. Nuestro planeta sería todavía un mundo de océanos viscosos llenos de estromatolitos sin que ningún ser vivo hubiese podido alcanzar el tamaño suficiente para moverse y actuar. Hace 2.200 millones de años y 600 millones de años respectivamente, dos grandes acontecimientos desarrollaron las distintas formas de vida sobre la Tierra. Los seres humanos somos el resultado de dichas evoluciones. Nuestro cuerpo es la prueba evidente de ello. Cada uno de nosotros está compuesto por 60 trillones de células y cada una de ellas es del tipo eucariótica, es decir, que cada una contiene un núcleo. Somos un ensamblaje de las células eucariotas que aparecieron hace 2.200 millones de años como consecuencia de la primera gran glaciación. El colágeno compone la estructura sobre la cual se posicionan estas células y les sirve de nexo de unión. Se cree que empezó a producirse masivamente en el interior de organismos vivos tras el segundo gran episodio glaciar hace 600 millones de años. Esto es colágeno. Esta sustancia es sintetizada por nuestro organismo y por el de todos los animales vivientes. El siguiente experimento demuestra claramente sus extraordinarias propiedades. Hemos mezclado células de cultivo con colágeno. A la izquierda puede verse que las células con colágeno se multiplican rápidamente. También se puede constatar que comienzan a aglomerarse pegándose las unas a las otras. Seguidamente hemos añadido vitamina C a fin de crear un ambiente más propicio para la secreción de colágeno por parte de las células. Luego las hemos dejado en cultivo un mes. Una fina membrana semejante a una piel se ha formado. El colágeno es una sustancia única que ayuda a las células a formar tejidos. Esta es una célula vista a través a través del microscopio electrónico y este es el colágeno. Cuando la célula se multiplica por medio del colágeno que has agregado forma una fina estructura en forma de red. Las otras células irán a unirse para formar tejidos de distintas formas. el colágeno El profesor Kenneth Tau del Instituto Smithsoniano cree que gracias al colágeno la vida pudo desarrollarse adoptando formas más voluminosas hace 600 millones de años. Como el colágeno está compuesto de numerosos átomos de oxígeno no podía ser sintetizado mientras no hubiese suficiente oxígeno disponible en la atmósfera. Por eso se cree que no apareció hasta después del primer episodio glaciar hace 2.200 millones de años cuando el oxígeno se introdujo por primera vez en la composición de la atmósfera. Pero en aquella época la mayor parte del oxígeno atmosférico era utilizado para la respiración de modo que quedaba muy poco para producir colágeno. Su producción en grandes cantidades solo se hizo posible a partir del enorme aumento de los niveles de oxígeno que siguió al segundo episodio de glaciación. El aumento en la concentración de oxígeno que siguió a ese periodo favoreció el desarrollo de nuevas estructuras para los cuerpos y animales más grandes de forma aplanada pudieron aparecer gracias a la utilización de mayor cantidad de colágeno y más resistente. Esto es el océano hace 600 millones de años justo después de la segunda gran glaciación. Nuestros antepasados todavía eran microscópicos pero ya habían aceptado un nuevo desafío al usar el oxígeno que se encontraba ahora disponible en grandes cantidades. Absorbiendo enormes volúmenes de ese gas aprovechaban al mismo tiempo su energía pero había mucho más oxígeno del que podían utilizar. Con este excedente comenzaron a producir colágeno mucho colágeno. Ellos que habían sido microscópicos durante tanto tiempo se dedicaron a fabricar diferentes clases de tejidos empleando ese colágeno. Por primera vez en la historia de la Tierra surgía un mundo poblado de organismos complejos y voluminosos. Nuestro antepasado era una de estas criaturas paleocénticas. y al adquirir ciertas estructuras características que aún poseemos superó una fase decisiva de la evolución. En la espalda de este fósil descubierto en Australia podemos constatar la presencia de una línea que podría ser perfectamente la precursora de la columna vertebral que sostiene nuestro cuerpo. También se observan en la cabeza unas protuberancias que podrían haber jugado el papel de órganos sensoriales anunciando tal vez ya nuestros ojos. gracias a la utilización del colágeno nuestros antepasados dieron un gran salto evolutivo hacia una mayor complejidad. Cuando la vida logró superar la prueba de las grandes catástrofes el proceso evolutivo que debía un día conducir hasta nosotros conoció una aceleración espectacular. Los dos grandes periodos de glaciación que afectaron tan duramente a la Tierra también prepararon el camino que habría de conducir hasta nosotros. hoy nosotros los humanos progresamos en este planeta día y noche estamos plenamente activos en todos los rincones del mundo y esa agitación es visible desde muy lejos desde el espacio inmediatamente se da uno cuenta de que este planeta está rebosante de vida. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!